Este árbol es un nacer, por acá aparece un lapacho, ahí al ladito una guaribay. Fijate que piola crecen en estos tachos plásticos, que son ex-tachos de pintura de 20 litros. Allí hay un algarrobito, hermoso el pibe, cómo está creciendo. Fijate por este lado, algunos algarrobitos más, mira este, mira cómo está este pequeño en un tarrito de 10. Mínima tierra, mínima agua reciben, le pueden pegar todo el sol, están rodeados de cemento. Y los pibes crecen, por allá hay otro, un gomero. Fijate dónde estamos, rodeados de un gran edificio. Mira todos los edificios que hay, en el medio del centro de la ciudad. Mi nombre es Guillermo Llanes. Yo trabajo como artista visual, también como escritor. Además, integro un sello editorial, independiente, que se dedica a editar literatura. Llámese literatura, la poesía, el cuento corto y la novela. Te quería comentar que nuestro gobierno provincial, encabezado por Schiaretti, quiere promulgar una nueva ley, que se la conoce como la ley ecocida, para reventar lo poco que queda de nuestro bosque nativo, en las sierras de Córdoba. Estamos hablando que nos queda apenas un 5% de todo lo que teníamos. Estamos hablando de casi 4 millones de hectáreas, que están protegidas ya por la ley que existe. Y estos muchachos, estos políticos, que se hacen llamar los pibes que ayudan a los vecinos, que tratan de incentivar la educación, la cultura, crear puestos de trabajo y vivienda, en estos momentos les importa muy poco. Todo eso porque reventando, reventando y extinguiendo estos árboles, van a poder hacer un mega emprendimiento inmobiliario que les va a dar mucho rédito económico a ellos, como políticos y a todas las empresas privadas que van a invertir en esto. Los grandes pules de siembra se van a ver reencontrar de mil beneficiados, porque le van a permitir que vayan contra esos campos que tienen bosque nativo protegido y reventarlo para poner un poquito de soja. Una sojita que no da de alimentar a nadie, se usa para los chanchos en Japón, lo vendemos a jabón para que se lo den a los chanchos, no alimenta a ningún ser humano, entonces vos fijate el nivel atroz que están manejando estos políticos que dicen que vienen a trabajar para nosotros. Evidentemente no les interesa eso, no le importa vos, si vos lo votaste no le importa su voto ahora en este momento. Y la idea es crear la conciencia necesaria, tenemos que estar en estos espacios, tenemos que manifestarnos, salir a la calle, ocupar los espacios públicos, las plazas. Yo te invito a que te informes, por favor no busques los medios hegemónicos, que son los medios que tienen el capital económico que están a favor de que se apruebe esta ley, entonces te van a decir que es buena la ley. No, no, todo lo contrario, tenemos que buscar medios alternativos, tenemos que hablar con organizaciones campesinas, con las organizaciones que están en esto, las universidades, con sus especialistas, para que nos digan lo mal que le vas a hacer. Vos ya lo podés ver, vos fijate que ya hace unos cuantos años que se producen inundaciones y es porque nos estamos quedando sin el bosque en las altas cumbres, en la sierra, y eso hace que el agua vaya directamente a los ríos y a los cauces naturales y no den abasto, entonces después cuando sucede algo se pide justicia y cuando hay daños materiales y daños humanos, ahí sí tomamos conciencia. No, ahora con esto tenemos que tomar antes la iniciativa, tomar conciencia antes para que no nos suceda, para que no haya muertos, para que no haya inundaciones, para que no pierdas tus bienes, que con tanto esfuerzo laburándote los ganaste y bien hecho lo tenés, entonces te pido que te filmes con un aparatito celular, lo hagas público, que te manifiestes, que digas que estás en contra de esta nueva ley, que quieren promulgar, no han hecho audiencias públicas, la ley exige que haya audiencias públicas para que los ciudadanos vayamos a informarnos y estos muchachos, estos autoritarios, estas personas que son de derecha, de ultraderecha, que solamente le importa el capital económico y no le importa tu bienestar como vecino, las hicieron privadas, no anunciaron, le quisieron hacer a más de 170, 180 kilómetros de la provincia de Córdoba para que nadie llegue, una ley trucha, como estos políticos truchos que tenemos, que no se les juegan, con el vecino, que no van a ser casas para los sectores populares, se cagan en los sectores populares, entonces ahora tenemos que estar cada vez más comprometidos porque el árbol, el árbol autóctono, el árbol nativo que tenemos, además de ser fuente de biodiversidad, además de generar ese sistema para cuando llueve, drenar las aguas lentamente, para generar también un clima agradable, son las casas de nuestras aves y cuando estas aves ya no tienen su casa, se extinguen, entonces vamos a extinguir los árboles, vamos a extinguir las aves, son fuente de trabajo porque de estos árboles se puede generar harinas y alimentos y productos de sus vainas, de sus chauchas, por ejemplo el algarrobo que tiene el algarrobal, el algarroba, entonces mirá que importante, es un patrimonio cultural, es un patrimonio cultural nuestro que debemos proteger, así que bueno, te pido que tomemos conciencia, que te informes, lo peor que podemos hacer es ser indistintos, creer que esto no nos afecta, nos afecta muchísimo, muchísimo, y es una lástima que ahora nos dejemos de estar y que estos tipos, estos tipos que son unos genocidas, no hay otra palabra, son genocidas, porque se cagan, se cagan en nosotros, y se cagan en el medio ambiente, y solamente piensan en el rédito económico, en tener jugosas ganancias, y después que los medios los apoyen para perdurarse, y perdurar en ese cargo público, y vivir de lo público, entonces ahora hagámosle frente, seamos conscientes, y tratemos de que no sean estos tipos los que nos atropellen, y hagamos valer nuestra palabra como ciudadanos comprometidos, te dejo este cartel para que tomes conciencia, le digo no a la nueva ley ecocida, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!